Noche de Gana Noche de Esterojoña 93.7 Estás genial Al horizonte me oculté Tú ya estás Solo tú serás Serás el nadie Que me permita respirar Serás la lluvia Que encarnará Mi sed Y volveremos a intentar Que el deseo no piense Rescitaré una vez más Te fuiste de aquí Encontraste otra vida Te fuiste de aquí Enquebraste la mía Y aunque me estés Yo sigo respirando Aquel amor Te fuiste de aquí Descubriste otros brazos Focaste mis besos Hiciste pedazos Y duerme a ver Que le entregaste ahora el corazón Enamorados Todas las locas que se han encontrado Como si siempre te quieras buscar Mis veras Venirnos Siempre aportado Estamos enamorados Y también Que ya se lo quería Desde que llegaste a mí Eres el sol que me olvidó Y ya no me insistí Es un sueño para ver Y cuando en ti Me cambiaste la energía Porque es que puedo creer Ahora más corto a tus manos Y aún se enciende en mi piel Y ya no hay dudas ya de aquí El miedo se fue de mí Y ahora llegué a ti Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y ya no hay rutinas Detenidamente Cada una de sus letras Cada una de sus movimientos Desde luego Su calidad vocal Insisto en plena riesgo Así es Mariano Bueno No necesita mayor presentación Una gran mujer Que ahora Más completa que nunca Está en la noche de gana De esta gafoya JVURI ¡Un gran aplauso! No sugeriré si no lo aprendes después No sé que mi vida se va Y que me guste más tú y de mi ser Y que me guste más Hoy quiero soltar el dolor Y tu pasión me pierda y ahora La historia de este amor despidió Y que me guste más tú y de mi ser Y que me guste más tú y de mi ser Y que me guste más tú y de mi ser Y que me guste más tú y de mi ser Y que me guste más tú y de mi ser Y que me guste más tú y de mi ser Y que me guste más tú y de mi ser Y que me guste más tú y de mi ser Y que me guste más tú y de mi ser Y que me guste más tú y de mi ser Y que me guste más tú y de mi ser Y que me guste más tú y de mi ser Y que me guste más tú y de mi ser Y que me guste más tú y de mi ser Y que me guste más tú y de mi ser